Bienvenidos linkeros y linkeras, seguimos como lo dejamos en el antiguo vídeo, el antiguo capítulo en esta liga con el Villarreal, recuerda que ganamos con el Getafe, contra Getafe con 5-0 y nada, nos toca con el Atlético de Madrid y vamos a ver los máximos goleadores toco el cambio con 9 goles, vale vamos a ver también el calendario, como quedó el Barcelona, que empató, pero tenía curiosidad con quien empató con el Betis, como estáis viendo, pues perfecto, el Barça había ganado todo hasta ese momento y en ese partido justamente empató cuando yo estaba jugando con el Getafe pues ser rival muy complicado chicos, este sí va a ser un rival muy complicado no sé en qué posición está el Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido y nada chicos, espero que os esté gustando la serie, ya vamos por el tercer capítulo y jugando la liga con el Villarreal, de momento ninguna derrota, ganando todos los partidos menos con el Real Sociedad, que fue un partidazo metiéndolo en el minuto 92 y seguimos con el Atlético de Madrid y a ver cómo se desarrolla, en el estadio en el Madrigal antiguo, en la cerámica rebautizado hace prácticamente tres años, creo y nada, a ver cómo se va aquí hay que tener cuidado con Diego Costa con Guzmán, va a volver a Moreno no voy a llegar le ha tocado un poco el rechazo y la defensa y eso es lo que me ha faltado para controlar vale, no le entramos eso debería haber sido mío ese balón vale, me pegamos ya vale, a ver si Kambi me acompaña en el desmarque vale, árbitro perfecto no se considera eso falta cuando me ha cortado un hueco prácticamente, un paso al hueco pero bueno, cosas de Konami vale, vamos a ver hay que tener mucho cuidado vale, y eso no entiendo cómo no ha funcionado mi entrada para quitar el balón cuando me ha achacado la X pero bueno, menos más que Grimm no haya tenido mala puntería si no, ya estaremos cantando los dos el primer gol para para el Diego de Madrid la verdad es que no no espero que sea muy fácil este partido también lo decía con el Madrid al final mira cómo acabamos pero bueno a ver si tenemos aquí la misma calidad o suerte no voy a llegar con esta defensa a cambio vale, perfecto vale, se molestan los dos la sacamos rápido eso tampoco es falta ni tarjeta entrada por detrás por Dios y aunque ahí está bueno, aunque esté al principio del partido esa entrada esa entrada no se lo voy a hacer vamos aquí a tocar con con Cazorla creo que es ya me costa nada cuidado con Guzman vale abrimos para Jaume segundo palo ah le daríamos sí voy a intentar buscar el córner centramos primer palo no nada muy bombeado muy 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 raspo lo que es el el tiro de cabeza muy mordida pero bueno poco a poco le vamos acercando el portero dice que adelante la línea de defensivas vale voy a tirar voy a tirar ya porque se me echan encima cuatro defensas y prácticamente no voy a tener mi oportunidad de tirar se recuperan muy bien si pierden la posición de defensa aquí punto de penalti vale aquí la recuperamos tiramos gol buen gol del Villarreal creo que ya me costa o Trigueros Trigueros muy buen gol de Trigueros buena recuperación chicos y buen gol pues perfecto vamos perfecto un acero con el Tico Madrid vale muy contento aquí la típica baja de moral después de un gol lo defensa que se vuelve un poco pero nada intentaremos sacar lo más imposible este balón no debería ser muy peligroso han conseguido por ese libro se lo queda partido por disputar vale la cortamos aquí vale la cortamos y al final llegarán a tirar y todo vale muy buen tiro de Villarreal vale esperamos un poco que se reorganice la defensa se ha grabado los laterales ya se quedan en el centro los medios vale vamos atrás y vale vamos a cambiar un poco de de la interacción del juego la primera es aquí la primera es atrás no vale pues esto por aquí extraver esa línea tampoco es falta de voy a ver si intentamos que Koke nos haga la segunda falta corre más que yo no no corre más que yo bueno ya me costa vámonos con el Kambi se trotea porque a pequeña velocidad no puede ser más rápido por el balón vale esto por aquí buscamos el centro a ver si hay algún jugador por aquí nada lo que dice chicos si intentamos que Koke nos haga una falta de que tiene tarjeta amarilla pues sería muy bueno que provocar la segunda para él pero bueno no creo que se llegue a arreglar de esa manera vamos a jugar para Senho y sacamos fuerte abrimos aquí para Vaca la roba Vaca llega y tiramos de primeras no casi Vaca para el Kambi no puede ser buena en la conexión aquí debería cuidado seguimos acompañando a Risman por si acaso con la defensa de la de la máquina de la CPU vale esto está cortado ya no tiene que haber cancelado el tiro para pasar al defensa más corto nada se nos va vale perfecto perfecto vale pues minuto 45 chicos se acabó la primera parte y nada vamos a por la segunda 1 a 0 partido partido más o menos muy igualado con más ocasiones para para mí que para ellos creo así está la cosa igualada y nada a ver cómo se desarrolla la segunda parte que trae mucho cuidado porque es muy peligroso el de Kambi en ataque con Lemar por banda con Vitolo en esta con Griezmann y con Diego Costa vale los delanteros ahí arriba y nada a ver qué vale vamos aquí muy agresivos en las entradas pero bueno allí está solo no voy a llegar nos tiramos por si acaso sin hacerle falta si no nos llevamos una tarjeta muy tonta pues seguimos chicos abrimos para acá vamos a ir vamos a ir nada no llegamos vale llego Costa y Griezmann solos solamente estaban ellos abrimos aquí no atrás de cabeza y espaldas muy mal colocados se pasa atrás ha sido muy malo van a pitar me falta no 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 me favorece del árbitro vale vamos no es falta tampoco aquí en el primer palo nada no vale ahora si intentamos una pared aquí nada cancelamos y esa barra le estaba llena no sé de qué era supongo que era un tiro en el centro creo que tenía el X pulsado bastante aquí la recuperamos vamos a ver tampoco es falta árbitro va menos mal no es coque no no es coque es godín aún así no nos saca falta pues a ver chicos cómo se da esta falta la tiro por la barrera es que no se me da mucho ni voy a traer al paro del portero un poco mordida wow qué bien la taja del portero qué fácil joder es que no suelo tirar muy bien las faltas en la en el paro de la barrera si está muy cerca porque es que no creo que llegue el balón a a elevarse para superar la barrera y luego bajar o sea para que entre si es que prefiero pero bueno vamos a ver aquí con Gerard Moreno vamos a tirar segundo palo nada rechace gol gol de Cazorla creo que es sí gol de Cazorla de mi Cazorla pues nada chicos 2-0 contra el Eteco Madrid ya no creo que se nos escape el partido minutos 65 vale pues seguimos vamos a ver dos goles ya de la temporada el Cazorla vamos a ver de momento chicos si consigamos ganar este partido estaríamos primeros en la liga recordad con 13 puntos y el Barcelona pues depende de lo que haya hecho pero vamos muy muy superando todas las expectativas que yo esperaba recordad que es el nivel profesional que no lo quería poner en estrella porque si no es que iba a ser esto un menú de los equipos contrarios pero bueno mejorando poco a poco a mí también me sirve para ganar calidad en el Pro y en un futuro puedo jugar con más dificultad aquí estamos solos así es que vamos a esperarnos o tiramos oh dios que bien la ha hecho Vaca que bien la ha hecho Vaca casi casi metemos ahí casi sacamos un gol ahí de un tío solo con 5 o 6 contra de la de Tico Madrid pero bueno bien 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 me está gustando la verdad es que no tengo queja de ningún jugador del Villarreal ninguno que me haya dicho no me gusta como está jugando voy a cambiarlo no no tengo ninguna queja de ninguno vamos y lo que es la parte delantera nada vamos a hacer con una pared bueno la llevamos no o sea lo que es la la parte delantera por por esa parte no tengo ninguna queja o sea Vaca está jugando muy bien eh Gerard Moreno también no me esperaba mucho de él siendo delantero centro pero bueno aún así y luego de Toto de Cambi para qué hablar eso lo recordarán los 4 9 goles que lleva de Pichichi los 4 goles en un partido que metió o sea no tengo ningún ningún problema con él y en defensa prácticamente no el Víctor Ruiz ya me cuesta haciendo buenos partidos Bruno un poco quizás desaparecido porque si está como MCB solamente para sacar el balón de la defensa para adelante o sea lo toca lo suele tocar poco pero bueno ahí está y ya te digo casi ninguna queja con ninguno con Trigueros también hemos metido más de un gol así es que nada y hablando de Roma con Trigueros nos vamos yendo la verdad es que tiene poca poca energía ya va corriendo poco vámonos a la línea de córner que bien regate de vaca segundo palo ahora de cambio no llegó Víctor no llega al palo minuto 81 ya falta poco aquí la recuperamos casi esto por aquí no vale muy bien vamos con Trigueros hueco para el cambio que no va a llegar no este balón debe ser para para Cazorla no que mal me he equivocado sería el hueco atrás venía Toto de Cambi o sea Toco de Cambi solo que me manejo de llamar Toco a Toto o sea de llamar Toto a Toco está solo esto va a ser gol casi me ganaba para hablar Dico Custa vale vámonos minuto 89 aquí debería acabar ese partido hueco no vale pues el partido muere aquí cero minutos de añadido y la árbitro que no pita vamos a ver que se pueden sacar de aquí pues nada se acabó círculo y el partido llega a su fin gores de Trigueros Cazorla ninguno de nuestro delantero la verdad pero bueno 2-0 contra el Atlético y a ver como han quedado los demás equipos si vemos la clase que son chicos y vemos con quien nos toca si nos toca ya copa del rey o es la hora de la Europa League vale pues Madrid ha empatado y el Barcelona ha ganado así que estaríamos empatados a puntos vale seguimos teniendo el Valencia ahí a un punto nada más pero bueno cuanto más puntos sumemos mejor pues si luego vamos perdiendo pues aún así te han hecho una distancia ganada con los demás con los demás equipos pues chicos vamos a ver con quien nos toca ahora dos partidos siempre por vídeo como os comenté la segunda jornada de la UEFA Europa League con el Crash Nodar pues vamos allá vale aquí estábamos primeros porque ganamos el partido contra el contra el primer rival estábamos empatados a tres puntos y este rival precisamente el Crash Nodar estaba primero en el grupo logró también ganar su partido así es que lo cual significa que si ganamos nos quedaríamos primeros de grupo y los otros dos rivales como perdieron con nosotros pues entonces estaremos primero con seis puntos y el segundo en segunda posición sea cual sea el equipo tendría tres puntos así que ya le sacaríamos tres puntos de ventaja al segundo clasificado de nuestro grupo así es que ya más o menos puede materializar la clasificación para la siguiente ronda de la UEFA aunque todavía queden partidillos pero bueno poco a poco se van caminando la clasificación porque esto es partido de hay que jugar todos contra todos pero más de una vez creo así es que hay que jugar otra vez con todos los rivales vamos a ver que vamos tiramos aquí esos tiros me gustan mucho esos tiros o sea en esta posición más o menos donde está la toco al primer palo así mordidos con el efecto de afuera dentro vamos y esa media distancia media altura se puede convertir en un buen gol pero bueno vamos a ver como como terminamos aquí con este partido vale Asenjo sale de guachaval que tiro se ha sacado el jugador y al palo y ha botado fuera vamos pero madre mía vale vamos a hacer aquí una pared no vamos a hacer otra esta si sale bien vámonos toco tiramos ya oh que golazo dios al primer palo gol de Cambi gol del Villarreal 1 a 0 chicos encaminamos la el segundo partido de la eliminatoria de la fase de grupos de la Europa League venimos de un palo de ellos a un gol nuestro bueno muy buen tiro esos tiros que he dicho antes que me gustan mucho esos tiros al primer palo ajustados vamos dos balas del Armoreno una pared aquí contestamos recortamos ah ya estaba ya estaba tirando vamos ya me veía tirando con General Moreno vamos con Víctor Ruiz con Álvaro González perdón sigue Álvaro no no la recupera saltamos a ver que vuelva a su sitio vale y aquí presionamos muy pegado con Jaume Costa casi bien defendido aquí tocamos con Trigueros nada se parten la cabeza los dos venga con Toco estamos muy solos aquí llega el Moreno intentando buscar el desmarque vale vamos a ver cursamos para ahí tiramos que mal bueno iba fuera prácticamente iba pero bueno iba muy mal ese tiro pero aún así la ha parado habéis visto como he esperado que se cruce lo que es cruzar un jugador con otro para que la defensa se vaya conmigo con el que tenía el balón y dejar al otro solo es un buen truquillo más o menos cuando enfrentáis con dos otros jugadores con dos otros jugadores un córner que saque de puerta que viva vale pues vamos a vamos a seguir dándole posición están teniendo mucho más ellos 59-41 creo que el lugar de ahí vale pues a ver vale a ver aquí de Cambi recortamos nada y no es falta ni nada estaba a punto de tirar el típico tiro que me gusta que os he dicho antes lleva muy ajustado el primer palo pero nada y esto se falta ves estas son las cosas que no que no lograr entender pero bueno luego si te pones a analizar la jugada a lo mejor ni siquiera falta pero yo que sé a primera vista el jugador ha ido volcado por los suelos algo triste que pasar casi me hacen me tocan ahí vamos a tocar un poco para el centro el primer palo toco gol gol de toco que bien saltó y gol de cabeza es un bichaco el cambio o sea es un bichaco el cambio o sea no está escrito lo que estoy liando con este jugador en todas las partidas que va una media de un gol o dos por partida en el anterior no metió ninguno recordamos que metió que fue con con Cazorle con Trigueros no metió ninguno de los delanteros pero vamos con el Toco de Madrid ha sido sí pero vamos que es como si te digo un toco es increíble lo que hacemos con este jugador no llegaba a controlarla vale toco de primeras aquí vamos a buscar la falta vale tiro ah lo que ha tocado el defensa ha sido que no sea un gol porque vamos eso iba súper fuerte al segundo palo al palo del fondo y lo ha atacado el defensa nada estoy lo que es encaminado a que todos los tiros dentro de esa posición que quiero meter un gol salgan todos mordidos o pase algo y no puedo tirar bien vale vámonos vale una pared aquí no se ha quedado un poco Gerard Moreno parado ahí pero bueno vale esto por aquí esto por aquí no no pasa eso vale pues aquí pasamos atrás se nos queda corta vale Mare Gaspar nos adelantamos con él corta Víctor vale 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 bueno nada más que que me favorece un poco la suerte ya era hora que un rebote fuera mío porque vamos vámonos cazorla mira allí Toco vamos a intentar buscar el centro de primera hasta aquí ahhh no Toco no ha ganado la posición como antes la altura vale pues aquí controlamos sin hacer nada vale vale siempre jugando tácticamente sin ninguna prisa con las pasas bien medidos ahhh ya estaba otra vez encaminado al tiro pues nada aquí se acaba la primera parte 0 de añadido 45 y poco pues nada chicos segunda parte de momento pinta bien el juego 5 tiros a puerta uno de ellos bueno 5 tiros a puerta 4 y solamente uno de ellos no a mi parecer no supone un rival de gran dificultad así es que yo creo que esto puede puede encaminarse como otra victoria más y a ver que nos toca luego la verdad es que en la opción de calendario Konami nos pone todo nos pone con qué partido con qué equipo vamos a jugar la siguiente jornada y demás e incluso luego cuando llega la copa del rey o la Europa League como estamos jugando pero yo prefiero no verlo y directamente que sea una que sea una sorpresa nada más y ya está lo prefiero así vamos así es que a ver cómo se desarrolla vale este por aquí vale este por aquí mira cambia aquí nada bueno sí 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 llegamos vamos a intentar recortar ahora dejamos de correr y tiramos wow que bien iba ese tiro un impotente ajustado ayer el segundo palo pero bueno siempre se me corta vamos a buscar aquí el gol de cabeza bueno de remate con ti también a ver vamos 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 abrimos aquí para Trigueros vamos al córner centramos oh gol de Gerard Moreno ese control con el hombro pecho vamos y vamos gol un gol de la moneda pues nada chicos pues 3-0 partido encaminado y ya pensando en el siguiente que supongo que será de la liga y perfecto esto va perfecto y a ver cómo se desarrolla la UEFA la Europa League porque luego hay el típico sorteo de los grupos y a ver con qué nos tocaría que ya no nos podríamos medir a rivales directos supongo que está la Liverpool si no está en la Champions o equipillos así vamos y algún español no sé si estaría el Sevilla o el sí supongo que sí o a lo mejor el Sevilla está en la Champions no sé cómo lo habrán montado Konami pero bueno vamos a ver cómo nada esto hace falta mío a ver cómo sería loco si eso cuando terminemos el partido antes de despedir el vídeo pues miramos los resultados de todos los partidos de la UEFA de todos los equipos y más o menos nos fijamos en los partidos que en los equipos que son de más nivel y a ver cómo estaría de difícil o de dificultoso ganar la Europa League o sea de llegar a pensar en eso porque más o menos si tenemos suerte se puede conseguir vale vamos a ver me pongo aquí me pongo aquí muy sola vamos a aguantar aquí con maneras par cortamos vale vamos aquí yo con Vaca vamos a conterar el Moreno que buena nada siempre me cortan el tiro y tampoco falta en fin no no entiendo pero bueno un like para ese árbitro pero chicos se lo merece la verdad madre mía yo creo que de cara la clasificación es el momento ahora de jugar el partido nada vaya paz yo también estoy un poco dispuesto vale pues seguimos con aquí esto está cortado vamos a andar un poco porque solamente están mis tres defensas y hasta que no se empiezan a mover se han dicho delanteros que se empiezan a desmarcar mira allí Vaca no era para Vaca pero bueno también me sirve oh saqué de puerta después de recharse en el culete de de Gerard Moreno quería el pase allí al fondo a la banda a Vaca pero bueno le salió esa Gerard Moreno y y bueno hemos podido sacar ese tiro que casi casi rascamos algo pues nada seguimos chicos 3-0 sacan rápido y la pierden recortamos nada no recortamos nada bueno aquí casi llegamos no iba a ser por el juego porque estaba el licenciado en el sur bueno la recuperamos recortamos nada se anticipa muy bien y con esa agresividad pues claro y yo que no tengo el balón pegado en el pie pues pues nada no se puede vale pues a ver como sigue evolucionando el partido solamente quedan 13 minutitos más el descuento que será un minuto con tanta pérdida de defensa de farsas y demás o a lo mejor dos lo esperamos no va a empezar nada cortamos aquí vale cortamos no no llegó está un poco un poco desaparecido porque solamente juego por aquella banda así que vamos a empezar a recuperar y a abrir aquí para toco de cambio recortamos de primeras y oh que gol ha sido decirlo vamos a empezar a abrir a la otra banda y gol de toco de cambio vamos es que si no quiero meter más goles es porque no se la paso directamente porque es que es tocar el balón del chico este y meter un golazo macho pues nada perfecto 4-0 minuto 84 chicos otro partido cómodamente ganado en este caso de la Europa League así es que perfecto vamos por aquí hat-trick de toco de cambio como nos ha dicho bien esto no fue lo de juego tiramos nada muy difícil muy complicado pero bueno muy escorado el tiro ese y hat-trick de toco de cambio es increíble lo llevo diciendo en el primer partido me está sorprendiendo este chico la calidad que tiene cada vez que cogemos la pelota con él así es que nada muy bien espero que el aficionado del Villarreal o aficionado del fútbol o aficionado de de la serie que estén disfrutando pues nada que estén disfrutando los goles de toco pues que no veas el tiramos oh lo he visto dentro esos tiros me gustan mucho dieron una dirección y cambiaron la diagonal de otro el tiro y nada el chico lo comentaba lo que os comentaba que si estáis disfrutando ya sabéis aficionados del Villarreal aficionados del Pro aficionados del videojuego de entretenimiento de lo que sea chico o chica vamos si os está gustando la serie o el rato que estáis conmigo escuchándome y viéndome jugar pues nada déjale un like un pulgar para arriba que yo lo vea y una suscripción que somos poquitos pero bueno poco a poco aumentando que en un futuro pues quien sabe donde podemos llegar y que juegos se pueden venir al canal que también lo estoy pensando y también acepto sugerencias vale pues se acabó chicos 93 se había añadido 3 y nada ahí están 4 goles de bueno 3 goles de Cambi y 1 de Gerard Moreno pues perfectos chicos aquí se va a acabar el video de hoy vamos a ver los rivales de la UEFA a ver que tipo de rivales tenemos en un futuro aquí mira el Arsenal lo tenemos en la UEFA el Europa League aquí el Axio el Betis el Chelsea y el Sevilla como os dije también está pues nada y el Milan hay casi 5 o 6 rivales que son son complicadillos y aquí estamos primeros de nuestro grupo y mira han empatado a puntos el Nürnberg y el Basel así es que mejor para ir sacando más puntos en un futuro pues nada más chicos hasta aquí el episodio de hoy en el siguiente partido será de liga supongo si con el Sevilla pues para cogerle la medida en un futuro si podemos enfrentarnos con el Europa League un abrazo y hasta luego